Sus dientes no son blancos, solo tiene tres Su piel es transparente y verde a la vez Sus ojos amarillos me hacen enloquecer Tiene algo ese chico y yo no sé qué es Somos inseparables y veo muy probable llevarle al altar Siempre viste de blanco y le sienta muy bien Nunca lleva zapatos, él sabrá por qué Somos inseparables, ya conoce a mis padres Eres, eres feliz y yo soy feliz Mi novio es un zombie, es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo Mi vida ya tiene sentido, recuperé el amor perdido Intacto pero podrido Sus ojos amarillos me hacen enloquecer Tiene algo ese chico y yo no sé qué es A veces pienso que no puede ser, pero yo sé que nada me separará de él Está muerto, aunque lo niegue Está muerto, aunque lo niegue Él es un zombie, pero me quiere Somos inseparables, ya conoce a mis padres Él es, él es feliz y yo soy feliz Mi novio es un zombie, es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo Mi vida ya tiene sentido, mi vida ya tiene sentido Mi vida ya tiene sentido, recuperé el amor perdido Intacto pero podrido Mi novio es un zombie, es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo Mi vida ya tiene sentido, mi vida ya tiene sentido Recuperé el amor perdido Intacto pero podrido Mi novio es un zombie, mi novio es un zombie Pa, 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 pa Siéntate conmigo ¿sab lots? Siéntate conmigo ¿Cómo un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo La vida ya tiene sentido, mi vida ya tiene sentido. Lo siento, te estás conmigo